Amigos de Postinterview, ¿cómo están? Soy Armando Álvarez y estamos pues en un programa nuevo en nuestra posibilidad para entrevistar a uno de los grandes chefs del Cusco. ¿Cómo es pues nuestro amigo Alberto Sarchiloto? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto estar acá, un día soleado en Cusco, raro, ¿no? Maravilloso. Están doliendo mucho últimamente. Sí, anoche ha llovido toda la noche, bien fuerte, pero lo han bendecido, los sapos lo han bendecido por este sordo, que es tan bien maravilloso. Y un lugar muy hermoso, además. Sí, ese parámetro es algo lindo, lindo lindo. Bueno, para que el público sepa que es argentino, ¿de qué lugar eres? Nadie es perfecto, no, José. Lamentable, es argentino. Bueno, sí, yo soy argentino, he nacido en Rosario, en la ciudad de Rosario, que queda a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Es una ciudad ribereña, ¿no? Porteña, porque tiene puertos de río. Y conocido por dos cosas, porque son las chicas más guapas de Argentina y por ser tierra de Messi, además. Tierra de Messi, de las chicas, sí. Es un crisol de raza muy importante, que se ha mezclado ahí, y de la que salió una mezcla muy bonita. Y aparte han salido, no solamente Messi, han salido humoristas como Fontana Rosa, cómicos como Olmedo. El flaco, Joaquín Olmedo. Claro. Ah, mira. Han salido directores técnicos como Bielsa, Tata Martino. El loco Bielsa, nada bien. Han salido modelos como Balea Baza, o sea, es una ciudad de un millón y doscientos mil habitantes. Claro, bastante grande. Pero la vida me había traído acá, Cusco, que es algo muy parecido a la ciudad, muy parecido a mis orígenes, porque es interior, provincia. Los empresarios realizamos provincia. Provincianos. Claro, entonces lo típico, la siesta, el mediodía, los negocios cierran a las doce, a las tres de la tarde. Tranquilo, en verano, el sol quemó así que descansamos. Estás como en casa, se puede decir. Realmente como en casa. Pero antes de llegar al tema de Tusco, háblemos un poco sobre los empresarios. ¿Tus padres, quiénes fueron, quién hicieron? Mi padre, mi madre es árabe, mi padre es italiano. Una mezcla, ¿no? Un árabe-italiano. Una mezcla, de hecho. Un poco más sabías tú un islamista, ¿no? Sí, pues. Un islamista, ¿no? Tienes dos sangres bien fuertes, dos razas bien agresivas. A tu juicio, ¿crees que eres más de árabe o italiano, crees que? En tu carácter, en tu forma. Los dos son iguales. El italiano es... Y el árabe también es... Es terco, somos tercos, porfeados. Queremos hacer las cosas bien, somos confeccionistas. ¿Y tú? No abandonamos las cosas que pensamos. Y a veces un poco jodidos. Y bien, bien. Sí, actualmente. Pero bueno, ya te digo, mi madre es árabe, mi padre es italiano. Y se conocieron, y ahí salí yo y mi hermano, ¿no? Y ahí estamos. ¿Y cuándo empezó en ti a nacer ese placer por cocinar, por separar platillos, de repente a empezar con los postres? ¿Qué encuentras? Mira, yo soy químico en los quehac. ¿No? Y en Argentina, todos tenemos un poquito el alma de grandes cocineros. Entonces, entre mis amigos, pareja, nos reuníamos el sábado, para cocinar en la casa de Juan. Juan cocinaba en su casa. Todos íbamos y empezábamos a rasgar. Que está tan crudo, que está muy cocido, que le falta sal, que le falta sabor. ¿Todo a ser un patinólogo? Claro, después venían a cocinar a mi casa. Cocinaba yo, y todo el mundo me decía, ¿qué pasaba la miente? Entonces yo empecé a estudiar cocina sin que nadie se entere. La edad de que venía a mi casa, las cosas, ya no había tantas cosas que decir. Y seguí estudiando, seguí estudiando, y resulta que en un momento en que en Argentina estaba muy mal, económicamente todo, me vine a Lima, me sirvió eso que había estudiado así por hobby en Rosario, me sirvió para entrar a trabajar en un restaurante en Lima. Y ahí empecé a estudiar cocina peruana. En La Gloria, porque está que decirlo. Claro, después empecé a trabajar en La Gloria. Y ahí empecé a estudiar cocina peruana para saber qué es lo que había. Porque imagínate que en la Argentina no se come pimienta porque es muy picante. Acá con los ají que tenemos, para mí estaba todo. Era una robo mata, ¿no? Claro, a mí, cuando estaba estudiando cocina peruana, me dijeron, ya, tenía que preparar un plato. El profesor me dice, no, pero a esto le falta picante. Digo, yo no puedo más. Dice, haz una cosa, échale hasta que tú lo aguantes más. Después le dice dos cucharadas más. Ahí va a estar más o menos. Y ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó, más o menos. Ese fue el truco. Ese fue el truco. Y ahora ya me acostumbré, ¿no? Ya no consigo una comida que no tenga su picante, ¿no? Su resaltador. Entonces empecé a estudiar cocina acá, me fui a España, me fui a ver... ¿Aca dónde enseñaste las industrias? El... Gastrotur. ¿Y Gastrotur? Gastrotur en Lima. ¿Recuerdas a algún maestro? El director, que es el señor... Bueno, en este momento no me acuerdo. Pero... Pero fue uno de tus mentores. ¿Qué te gustó? Rosetta, la chef Rosetta. Rosetta. La chef Rosetta fue la que realmente me inculcó, me grabó los sabores de la casa. Que adocrinó en los sabores y los olores peruanos, ¿no? Exacto. Y aparte el dueño de la gloria, el dueño de la gloria, que es un gran sibarita, como urbano, me fue acostumbrando y adecuando a los sabores peruanos. O sea, él es una persona que me encanta comer. ¿Y me imagino que comer fuiste a algunos maridos? ¿Ya te llegó a algunos lugares que él sí conocía? Claro, he recorrido Perú, por todas las, lo primero que hacía es ir a los mercados, ¿no? Onde realmente se ve la esencia de la... Pero la respuesta es verdadera esa obra, ¿no? Exacto. Ahí mismo, uno de los viajes que he hecho a Huánuco, una familia me invitó... Quería mirar un cuchuro, 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 que acá se llama viucha, cuchuro, que es una sopa de cuchuro. De ahí lo llevé a Lima. Empezamos a hacer en el restaurante una salsa con cuchuro, que no se conocían en Lima esas cosas. El restaurante, los primeros platos, la ensalada de chon-tan que se hicieron en Lima, el restaurante de comer fue el restaurante de Gloria, un traje de la chon-tan que empezaba a traer cosas de la selva. No queda duda que la Gloria presentió muchos temas, y abrió un camino de la economía peruana en su época, ¿no? Ahí fuimos elegidos dos años consecutivos como mejor restaurante del Perú. Pero bueno, vamos a ir hablando de mucho más, porque eres un hombre de mundo, que ha conocido todos los sabores que hay en nuestro país, pero vayamos a primero al corte del programa, y venimos con mucho más en la vida del gran chef, y venimos con 30 grados. 30 grados. ¡Gracias! 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 Un gran óculo para ti, el día de hoy celebramos los 15 años ¡Felices de viajar con Consolita Tour! Bueno, seguimos con el programa, entrevistando aquí, nada menos que este, en el Hotel Hidortador, al Lanche, a Chiloto Los Chilotos vienen, me decían, de Italia, ¿de qué lugar? La zona del Benetongo, la ciudad de Satchile, la zona de Treviso Por lo tanto, Satchile deriva de los Satchilotos Satchiloto deriva de los Satchilotos, ¿verdad? Esa es la parte de mi padre, la parte de mi madre era su público que desapareció, era así de libanés, de la frontera, de tanta guerra, ha desaparecido tanto El hecho de tener una madre árabe, debe haber significado para ti también probar muchos platillos, un cierto, muchos manjares, dice, yo ahorita es un árabe, ¿no? Claro, los sabores, sabores mediterráneos, los sabores típicos de esa zona, ¿no? El quente, toda comida, el púlgur, todas comidas que el Chiquillo me hacían, me hacían probar Cuando llegué acá a Perú, estábamos en nuestro frango, la gloria me decía, si comida mediterránea, ¿no? Comida mediterránea, ¿y qué hacen? Polenta Polenta, pero polenta es comida pobre, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien En Argentina, oñocis, oñocis, lo tomémos de 29, o sea, acá se veía como una comida, que no es monterecerla, pero es una comida extraña, era una comida de casa para nosotros, entonces, era algo simple Es una comida de comerlo cualquier día, exacto, trabajar con berenjenas, trabajar con alpacas, cosas típicas árabes, con olivo, aceite de oliva, entonces, es algo que uno manejaba toda la vida, es lo que sale de abajo, ¿no? Así es, entonces, cuando tú tienes claro lo que quieres de ser Chef, tú cuando llegues, vienes a Perú, ¿no queda claro eso? Exacto, exacto, exacto Aunque de alguna manera un poco en caneta, vamos a decirlo así, ya allá en Argentina tú habías estado estudiando cursos pequeños, como tú no vio Ya, he hecho cursos de cocina, he hecho cursos de Chef en Argentina, venimos en Acuro, pero no la había aplicado nunca Sí Fue cuando llegué a Perú, que realmente, tuve que trabajar para hacer eso, estudié cocina peruana, me he ido a trabajar a España, y ahí fue donde Pero antes de llegar a Perú, ¿sabías más o menos algo de nuestra comida? ¿Tenías alguna idea? Sí, estuve Por ejemplo, ¿tú sentías algo llamado ceñiche o algo así? Claro, yo en el año 83 vine a trabajar a Perú como químico, en la empresa Aceros Arequipa Ahí estuve cuatro años trabajando, vivía en Paracas, en la playa, y acá estuve en contacto con todo lo que es Los pesados, los narizos, ¿verdad? Los pesados, los pesados, las cuestiones peruanas, alimentos peruanos, iba a Lima todos los fines de semana, ahí donde me... me contagio de la peruanidad Ahí fue donde empecé a sentir la peruanidad Además que hay mucho lugar turístico también cercano a Línea de Nazca... Sí, bien bonito, bien bonito, bien bonito... Estamos hablando de Paracas antes del terremoto, muchísimo antes del terremoto, o sea... Que era, tenía otra magia, era mucho más tranquilo, no había... el único hotel que había era el Hotel Paracas El circuito turístico era mucho más restringido, era otra cosa Cuando tú llegas y ya te instalas como chef, por ejemplo, quisieras te recordaras por ese momento, o sea, cuando ya estás trabajando en este restaurante ¿Qué preparaste? ¿Qué te dijeron que preparaste lo primero que te hiciste? ¿Sabes? ¿No se me recuerdas? Es decir, los platos peruanos que te tocó hacer Sí, platos peruanos ya, el restaurante de la Línea era comida mediterránea, ¿no? Donde no era típico hacer platos peruanos, pero sí lo que empecé a utilizar son la función, la comida, la función Echar insumos peruanos para hacer una mezcla de platos mediterráneos o de autor Recuerdo, recuerdo que en Huarujo me hicieron probar el Cuyuro, que es el Cuyuchara de acá No se conocían, por lo menos no lo conocían la gente que lo estudiaba en Lima Y llevé esos Cuyuro, que son las algas de cocha, son las algas redondas de lagura de altura E hice salsa, hice una salsa para acompañar un pescado con eso, una mezcla Traje chonta de la selva, empecé a hacer la ensalada de chonta ahí en Lima Y fui a empezar a mezclar cosas, hice una primera deconstrucción de ají de gallina Se empezaba a hacer platos de alcohol, después lo hicimos peruanos Comedia típica peruana, no lo he hecho nunca irá ¿En casa, cuando vivís con usted, vos tenés preparado a salvo alguna cosa ahí? Claro, mi ex esposa es peruana, así que sí preparábamos Y sí, ahora en los restaurantes Baco, donde tengo, ahí tenemos platos peruanos Tengo ají de gallina, tengo lomo saltado, tengo sudada de crucha, tengo sopa de piolla, sí, ya Si te pregunto, no al chef, sino al ciudadano ¿Cuántos platos peruanos te más te gustan? Deben haber varios, pero yo creo que uno o dos El lomo saltado ¿Con eso se queda? El lomo saltado, me encanta, es una función peruana, china, que es maravillosa La combinación de ají con la cebolla, la salsita de sillado ¿Y tú lo preparas, lo haces bien también? Sí ¿Sí? Por lo menos Queríamos que de la tizolina, ¿verdad? Claro, hay que probarlo ahí El plato y la parrilla, después del asado, como también se llama ¿Qué tiene que ser para que sea tan bueno? ¿Qué tiene que contener? ¿Es la carne? ¿Es el calor del fuego? Como todo plato en el mundo, un plato es bueno si el insumo es bueno Hay que partir de una buena carne Si haces una parrillada, el mejor parrillero argentino Con una carne mala No va a pasar No pasa nada Entonces tiene que ser buena carne O sea, el insumo simple es fundamental Porque todo, todo tipo de platos, todo tipo de comidas Si el insumo es bueno, sale más Igual que dicen, hay platos que es salsa que se lo hacen con vino O sea, usemos un vino así de 2 soles Total es para... No, no se puede... No es forma No, si usas un vino barato, te sale barata la salsa O sea... ¿Pero qué pasa si tienes la mejor carne o vacuno del mundo Pero el sexo no es tan bueno también? Pero la barajas La barajas La barajas Tiene que ser carne buena Esa es la baraja, es básico La carne que es de buena Buena raza, buena alimentación y buena mantención Perfecto Bueno, vamos al corte y venimos con mucho más En la entrevista del chef Sachilo Abuelo ¡Suscríbete al canal! 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 el hambre, que en Lima hace 5 años viene efectuando. El año pasado me contactaron porque me han nombrado presidente de la asociación geográfica del Cusco, entonces me han contactado el año pasado para tratar de hacer algo como lo que decía en Lima, y la asociación contactó a los diferentes chefs que había en Cusco, y se efectuó el año pasado. Y este año nos repetimos nuevamente aquí en el Hotel Palacio de Lincoln, donde nos reunimos 10 chefs de 10 establecimientos eusqueños, 5 tenes y 5 restaurantes, y vamos a hacer una cooking show, que es una cena de 5 pasos, que es el primer paso que es una breboca, una entrada, dos platos de fondo y un postre. ¿Por qué cooking show? Porque antes de que la gente coma ese plato, lo vamos a cocinar en un estrado, en cámaras, en patatas gigantes, y algunas personas del público nos van a ayudar a cocinarlo. Primero vamos a hacer el show de cocinar ese plato, y después de eso va a salir los mozos a repartir la comida. Así mismo va a haber un artista internacional que nos va a hacer amenizar la reunión, y también va a haber sorteos de cenas en los restaurantes participantes, estalías y noches en los hoteles participantes, bastante simpáticos. ¿Día y hora? Sábado, 29 de octubre, a las 7 de la tarde. Aquí en el Hotel Libertadores. Hay una pequeña donación de 50 dólares en persona, así que les pido a todas las personas que tenga el poder adquisitivo de participar, que por favor nos ayuden. Para esto, lo recaudado a este evento, lo más importante siempre, lo recaudado a este evento es para combatir la desnutrición infantil que hace la Asociación Lucha contra el Hambre en los pueblos de Puro, y en las zonas altandinas de Cusco. Así es, bueno, un agradecimiento, Angel Alberto, por esta entrevista y por haberte sumado a este gran Cusada por los niños de Cusco, ¿no? Eso, de verdad. Bueno, ha sido todo por hoy, así que no sé qué hora en el próximo programa de Cusco Interviews.